Pasar por los filtros de seguridad puede ser uno de los momentos más estresantes del viaje. Aquí te dejo cuatro tips. Los líquidos que lleves en tu equipaje de mano deben ser de máximo 100 mililitros. Superior a esto te los van a quitar, así que mándalos en bodega. Tu chaqueta o abrigo deberán estar en una bandeja, al igual que todos tus objetos metálicos como accesorios, llaves, monedas y demás. Equipos tecnológicos como computadores, celulares y tabletas ponlos también en la bandeja para pasar por el escáner. Nada de objetos corta pulsantes ni aerosol. Haz de tu viaje la mejor experiencia.